¡Vamos! ¡Vamos! Que gran dolor me corría por dentro porque no tenía tu amor Pero insistí y sin rendirme me acerqué hasta ti ¡Ay! Hasta que al fin pudiste darte cuenta que no jugaría con vos No soy así, conmigo tendrás todo, conmigo serás feliz Te prometo que yo voy a cuidarte, no vas a sufrir más En el bien contrasta a alguien que te ama de verdad Tuyos son mis besos, todas mis caricias No hay nadie en este mundo quien te ame más ¡Jubia! ¡Jubia! El mago y la nueva papá ¡Arriba la palma, la palma, la palma! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Que gran dolor, me corría por dentro porque no tenía tu amor Pero insistí, y sin rendirme me acerqué hasta a ti Hasta que al fin, pudiste darte cuenta que no juzgaría con vos No soy así, conmigo siempre tú serás feliz Te prometo que yo voy a cuidarte, no vas a sufrir más En mí encontraste a alguien que te ama de verdad Tus ojos son mis besos, todas mis caricias No hay nadie en este mundo Yántame más ¿Cómo? Sí muchachos, me parece que no fue la mano con el sabor, eh Con ustedes El Tano Sople Arte Global Jujuta Music ¿Cómo dice Vasco? Pero qué sabor ¿Qué, qué, 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 cómo? Dos más dos, cuatro Para que tú te enteres